Cuba Información Los medios siguen con su burda propaganda de la última operación de intervención política en Cuba, dirigida desde los centros de poder de Estados Unidos, encumbrando para ello a los agentes de cambio creados al efecto. Solo dos nombres, Junior García y Yotuel Romero, protagonistas blindados de toda crítica o réplica en reportajes, entrevistas y shows televisivos, y un discurso informativo único, régimen, dictadura, represión, para un objetivo único, la legitimación a cualquier precio del cambio político hacia un nuevo régimen dócil a Washington y Bruselas. La operación contra Cuba empieza por la asfixia de su economía mediante el corte de sus ingresos y suministros, provocado el desabastecimiento y las carencias, se desarrolla una brutal campaña comunicacional que atiza el odio y culpabiliza de la situación cínicamente al gobierno cubano. Pero la jugada no les está saliendo del todo bien. En Cuba se empiezan a movilizar entre la juventud fuerzas revolucionarias latentes y es patente la indignación que provocan los patria y vida cuando hacen oposición desde mansiones y limusinas. La isla pequeña y cercada es, además, el primer país del mundo en abrir sus escuelas con sus niñas y niños vacunados contra la COVID-19. Un hito ocurrido, por cierto, un 15 de noviembre, cuando la gran noticia mundial era una marcha opositora contra el gobierno cubano ocurrida en las calles de Twitter y Facebook. ¡Suscríbete al canal!